¡Hola, hola personitas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje súper decembrino, ideal para ir a la posadilla del trabajo, que las amistades, que la familia y de verdad deslumbrar como un árbol navideño prendido con 50.000 focos encima. Porque ya saben que lo mío no es lo sencillo, lo casual y por eso ustedes me siguen porque también les encanta llamar la atención cuando lleguen a un lugar. Es por eso que decidí hacer este maquillaje que en realidad ya van a ver que es facilísimo, pero miren qué glamuroso, qué despampanante se ve. Antes de continuar con el video, no olviden irme a seguir a mi Instagram porque allí subo fotos, maquillajes, videos que luego no subo aquí, historias súper interesantes y estoy segura que a ustedes les va a encantar seguirme. ¡Córrenle, córrenle, córrenle! Les estoy dejando mi username aquí abajito, es arrobalalamecup, córrenle, síganme que yo aquí las voy a esperar. ¡Listo! Ahora sí, me voy a callar la boca y vámonos corriendo con el tutorial. Vamos a comenzar utilizando la Mini Prove Palette de Beauty Creations en el volumen número 3 y vamos a tomar esta sombra que va a ser nuestra sombra de transición y la vamos a estar aplicando con una brocha difuminadora amplia que esté gordita y la vamos a aplicar en el párpado, preferentemente de la cuenca del ojo hacia arriba pero sin llegar a la ceja. Vamos a tomar ahora este café más oscuro con un pincel mucho más cerradito que es especial para la cuenca del ojo y vamos a estar poniendo esta sombra sobre la cuenca del ojo. Primero lo que estoy haciendo es colocar la sombra y luego de esto, ya que está colocada, vamos a comenzar a difuminarlo. Para eso vamos a ocupar una brocha difuminadora mediana y solamente sobre el área donde habíamos colocado la sombra vamos a estar pasando pequeños círculos chiquititos para que se quite como la línea marcada que había quedado del momento en el que colocamos la sombra sobre la cuenca. Difuminamos súper súper bien sin comernos por completo el tono de transición que ya habíamos aplicado previamente en nuestro párpado. Ahora con una brocha plana vamos a tomar este azul la brocha está previamente humedecida con fijador de maquillaje para que la sombra brille muchísimo, muchísimo más y ahora vamos a estar aplicando esta sombra de la cuenca del ojo hacia abajo, pero únicamente en la mitad del párpado. Vamos a tratar de hacer una línea, una línea imaginaria como si fuera un cut crease sobre nuestra cuenca del ojo recuerden que la cuenca es el huequito que está entre el globo ocular y el cráneo. Ahora vamos a tomar otra sombra vamos a tomar esta que es un azul un poquito más oscurito para darle un corte, un final a nuestro cut crease todavía no está terminado, pero bueno este corte lo vamos a hacer de la parte de afuera del ojo no vamos a cubrir por completo el párpado móvil únicamente vamos a darle un pequeño final a este azul clarito que habíamos puesto previamente ahora sí vamos a terminar nuestro corte con esta sombra plateadita y lo vamos a estar astiendo ahora sí de lagrimal hacia arriba para darle una mejor apariencia al sombreado vamos a tomar nuevamente la sombra café más oscura que habíamos utilizado y vamos a darle un final luego del azul más oscuro que habíamos aplicado al final del corte ahora sí vamos a tomar un poquito de glow vamos a poner estas hojuelas de Isha Lashes en el modelo Cancer y las vamos a colocar lo que yo hago es que humedezco ligeramente el área donde las voy a colocar con fijador de maquillaje y ya solamente las pongo con este pincel de la misma marca vamos a utilizar estas pestañas que son el 0000001 están súper bonitas súper dramáticas y me gusta muchísimo la forma que traen porque viene de menos a más y eso le da una apariencia hermosa hermosa a los ojitos ahora sí ya tenemos los ojos listos vamos a quitarnos cualquier residuo de de ojuelas, brillos, cualquier polvito XXX y vamos a ponernos nuestro primer ahora sí vamos a utilizar este de Line 2 Hue que es súper bueno se los recomiendo con todo mi corazón y esta base de Moira que también la amo esta base es súper súper increíble porque te deja la piel como satinada aparte que ya no es necesario si tienen la piel seca aplicar polvo ahora sí vamos a pasar el Contours vamos a poner unos puntitos en la nariz ya saben que para el pomulito también me gusta profundizar y recortar ligeramente la barbilla y vamos a difuminar con una brocha esta brocha que estoy utilizando es de Ducolor y ya saben que tengo código de descuento el cual se los estoy dejando allá abajillo en la caja de la descripción para la nariz estoy utilizando una brocha mucho más chiquita para poder difuminar más a detallito ahora vamos con la iluminación del rostro para eso estoy utilizando el corrector de Moira en el tono número 100 esta iluminación me gusta aplicarla debajo de los ojos en la barbilla, en la nariz y listo ahora voy a estar utilizando esta esponjita que es la de Sara Maldonado Cosmetics y bueno únicamente a golpecitos lo que estamos haciendo es difuminando y dejar bien bien terzo esa área donde habíamos puesto el corrector luego de esto vamos a sellar para esto estoy ocupando mi polvito de Laura Mercier y ya una vez que sellamos vamos a sacudir con una brocha muy suavemente vamos a terminar los ojos para eso vamos a utilizar este tono que es el cafecito que utilizamos arriba y vamos a comenzar a aplicarlo debajo de la pestaña inferior para meterle más dramatismo vamos a utilizar este tinta line negro de Bisú y lo vamos a aplicar en la línea de agua y también un poquito abajito de la pestaña vamos a ponernos blush esta paleta es de Line to You y la amo porque tiene tonos súper padres y súper variados y por último vamos a ponernos el toquecito de este make up que es este labial que todos me estuvieron preguntando cuál es pues es el tono COVID de la marca Milani en su línea mate indeleble y para cerrar con broche de oro vamos a sellar con este fijador de Beauty Creations que no saben la belleza que es de verdad deja la piel súper súper bonita le deja un acabado súper precioso así como que sella el polvo de una manera que se te ve la piel increíble y listo ya tenemos nuestro maquillaje para la posa de hecho una navideña de su trabajo para que brillen como arbolito navideño y hasta aquí el video de hoy mis personitas espero que les haya gustado que les haya servido etcétera 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 ya saben que si tienen alguna duda algún comentario alguna sugerencia hay ojillo hay un lugar donde ustedes se pueden explayar y decirme todo lo que quieran es la caja de los comentarios así es que córrenle y déjenme aunque sea un no sé un hola lao te extrañábamos por qué tardaste tanto en regresar y bueno pues a esas alturas de la vida ustedes ya saben por qué no había subido video si no lo han visto en la caja de la descripción les voy a dejar el video en donde explico tal cual por qué me desaparecí y bueno ya sin más que decir me voy a cachar la boca adiós personitas que Dios las bendiga